Hola que más amigos de YouTube, bienvenido nuevamente a su canal, aquí tengo con ustedes nada más ni nada menos que la versión 2021 de la Honda CB190R, su nueva versión la cual viene con novedades por ejemplo en su tablero digital, su tablero digital además de ser ya retroiluminado también nos va a indicar lo que son las marchas en las cuales nosotros estamos, información que para mí me parece muy interesante. Vale la pena destacar de que esta moto por su precio viene con características de moto de gama alta, ¿por qué? Pueden ver de que contamos con suspensión invertida, la suspensión invertida pues básicamente nos permite tener mayor adherencia al piso, mayor estabilidad lo cual se traduce en mayor seguridad. Otra de sus novedades tiene que ver con el rediseño del escape, el escape pueden ver si lo comparan con la versión anterior ya ha salido hacia arriba y también gana distancia con respecto al piso así que ya queda mucho más alto, lo que tiene que ver con las luces ya en esta moto es full LED, ¿qué quiere decir luces full LED? Que tanto su varola frontal como la trasera o stop y además de eso las direccionales son full LED y vale la pena destacar de que se ha agregado en esta moto luces estacionarias, algo indispensable cuando vamos en carretera o cuando vamos a estacionarnos temporalmente en algún lugar. Es una moto con rines rim 17 adelante y atrás, llanta delantera dimensiones 110-70 y trasera 140-70, vamos a encontrar con frenos de disco tanto adelante como atrás, los delanteros son lobulados de doble pistón y el trasero es de pistón sencillo, un solo pistón marca Nissan. Es una moto con una potencia máxima de 16.62 a 8000 revoluciones por minuto con un torque máximo de 16.3 a 7000 RPM, 5 velocidades con presión de 9.5 a 1 y muy importante peso para aquellos que lo preguntan 141 gramos. Ahora bajo la descripción dejaré todo en la ficha técnica detallada, el precio también aproximado de esta moto lo dejaré en la descripción ya que el precio varía con el tiempo y para aquellos que quieran saber donde conseguir la mejor financiación y el mejor precio en esta moto, bajo la descripción les dejo el teléfono de un asesor el cual les dará la mejor opción de precios y de financiación. Así que sobre todo por este video, recuerden suscribirse al canal, comentar si la comprarían, que les gusta y que les disgusta de este modelo 2021. Chao, chao, chao y muchas gracias.